En mayo pasado, la actividad económica en Argentina registró una recuperación de 2,3%, tomando como referencia el mismo mes del año pasado. Esta cifra pone fin a una seguidilla de seis meses de contracción interanual, según informaron fuentes oficiales. El dato, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, que ayuda a prever la variación trimestral del PIB, muestra además un avance del 1,3% en comparación con abril último. Por primera vez desde septiembre de 2023, se experimenta una subida mensual de este indicador. De acuerdo a estimaciones de economistas privados a los que el Banco Central argentino consulta mensualmente para su informe de expectativas, en 2024 la economía argentina desciende un 3,7%. ¡Suscríbete al canal!